Y con el folio 915, es el turno para Amalia Sauceda Ortiz. Adelante, por favor. Muy buenos días. Tengan aquí todos los representantes del presidente municipal de Culiacán. Es la primera vez que vengo. Me da gusto estar aquí porque estoy viendo que la problemática parece ser que la están atendiendo. Yo traía dos grandes peticiones, solo haré una. En otra ocasión me gustaría volver y que de igual forma me recibiera. Yo tengo cerca de 40 años viviendo en la comunidad de Estación Rosales, Sindicatura de Culiacancito. Tengo 12 años viviendo en una nueva ubicación que es a la orilla de la carretera. Mi comunidad no tiene calles con nombre, por eso no les puedo decir realmente la ubicación. Tengo 14 años viviendo ahí y esa calle no tiene alumbrado público. No hay un poste de la luz, no hay regularmente, pues está a oscuras. Y sobre todo ahorita en estos tiempos que ustedes saben que la delincuencia está todo lo que da. Tenemos cuna de delincuentes alrededor, tenemos mucha drogadicción y a mí me gustaría que algún día se dieran una vueltecita, sobre todo por las tardes, noches y verán lo oscura que está nuestra calle. Yo vengo en representación de algunos vecinos, no nos afecta a toda la comunidad, me afecta a mí directamente y me gustaría que lo tomaran en cuenta. Me he dado cuenta que vienen problemas más grandes a expresarlos aquí. Siento que el de nosotros se minimiza, pero sí me gustaría que lo tomaran mucho en cuenta. Tenemos otros problemas que en otra ocasión, no quiero ser aborazada y aprovechar el tiempo, en otra ocasión yo creo que me tendrán aquí para poder expresarlo. Lo que sí ahorita nos surge y nos gustaría que nos apoyaran es poniendo algún tipo de arbotantes, luz eléctrica, nosotros queremos que nuestra calle esté alumbrada. Por lo mismo, para que baje un poquito esa cuna de delincuencia que hay ahorita. Esperamos una buena respuesta y tener el gusto de volver aquí no solo a pedir, sino agradecerles. Muchas gracias, señora Amalia Sauceda. Vamos a pedirle a la Gerencia Municipal de Obras y Servicios Públicos, se comunique con usted para ver este caso en concreto. También a la Secretaría de Seguridad Pública para que conversen con usted, para que vean ahí estos problemas que usted menciona. Y le voy a pedir a la Comisión de Urbanismo y a la Comisión de Seguridad Pública que le dé seguimiento a su caso. Nuevamente, agradecemos mucho su confianza en este cabildo abierto. Muchas gracias y espero su respuesta favorable. Y como les digo, no nomás venimos a pedir, sino agradecerles también. Y de antemano les agradezco su atención y que realmente vayan y vean el problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Amalia. Gracias. 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 Gracias.